Música En la tarde del jueves 11 de julio se presentó la programación para las fiestas patronales de Santiago y Santa Ana 2024. La concejala de festejos, Ángela Notario, y el concejal de promoción económica, Santiago López, dictaron las actividades que habrá este año con motivo de las ferias y fiestas de la Solana. Están deseadas ferias y fiestas Santiago y Santa Ana de este año 2024. Decir que la programación empieza el día 24 hasta el día 29, el 24 inauguramos la feria. Para nosotros es un honor decir que la inauguración este año es en el mismo día que suele ser habitualmente. La inauguración de la feria será oficialmente el miércoles 24 de julio. Este año cuenta con novedades, además de conocer quién será la pregonera de este año. Y como digo, el 24 inauguramos la feria. Tengo que destacar que este año se nos han ofrecido una peña de carnaval para hacer el pasacalles de la feria, que desde aquí quiero agradecer su colaboración. La peña 8 más 1. Este año tendremos esa novedad, entre otras, en el carnaval, puesto que salimos a las 9 en la Plaza Mayor, con el pasacalle, como digo, con la banda San Sebastián, la banda municipal, las autoridades y la peña del carnaval 8 más 1. A las 10 tendremos otra novedad. Este año anunciamos que la inauguración del pregón será en el parque de la Avenida del Deporte, donde esperemos que la gente se guste, y será a cargo de Ramona, cerrando posadas. El jueves 25 de julio se volverá a izar la bandera de España con el acompañamiento de la agrupación musical San Sebastián. A las 12 del mediodía tendrá lugar la Misa Solenne a Santiago Apóstol, y posteriormente saldrá en procesión por las calles céntricas de La Solana. Se anunció también conciertos que adelantaron hace poco tiempo, como la actuación de India Martínez y el de Fiesta de los 2000. El viernes 26, como todos sabéis, en el campo de Subo La Moeda tendremos el concierto de India Martínez, donde cabe destacar que hemos vuelto a poner los conciertos tan esperados en La Moeda. Esperemos que sea de lo mejor, porque va a ser el plato estrella de esta feria, se puede decir. Y desde las 12 hasta las 3 de la mañana habilitaremos una zona joven en la Avenida del Deporte. A las 10 y media tendremos un nuevo concierto en el campo de fútbol La Moeda. En este caso estamos hablando de la Fiesta de los 2000, que actuarán Valena Gracia, Navarra del Topo, Ocho de Dax, Aben SBS, Zapato Veloz y Busanito. Las fiestas patronales de este año contarán también con los concursos agrícolas, campeonatos como el de Tangana, Carrera de Cinta a Caballo, sin olvidar la Gran Novillada con Picadores o el Grand Prix. Ambos tendrán lugar en la Plaza de Toros de La Solana.